Luego de que el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, anunciara para el próximo 12 y 13 del mes de junio un movimiento huelgario, también hablaron de que realizarán varias actividades hasta la fecha. Una de ellas se llevó a cabo anoche en las inmediaciones del Parque Duarte, en el cual realizaron una dramatización. Señora, ¿puedo decirme la hora, por favor? 7.30. Dios. ¿Cuándo será que se va a resolver este caso? ¿Cuándo estarán justicia por ti? ¿Tú, blanco? ¿Tambor me ha ido tan dispuesto? ¿Tambor me ha ido? Recuerdo cuando te conocí, qué precioso día, no lo puedo olvidar, nunca lo voy a olvidar. De acuerdo con las declaraciones dadas por el vocero del Falpo en esta ciudad, Raúl Monegro, han pensado en implementar nuevos métodos de lucha para exigir las mismas reivindicaciones. Esta dramatización es una forma diferente de protestar, una forma innovadora, tratar de sensibilizar a las autoridades, tanto judiciales, para que destituyan de una vez y por todas al fiscal policía, al fiscal cómplice del asesinato de Vladimir Antigua y que está encubriendo los policías asesinos. Nosotros entendemos que con estas actividades, las autoridades deben entender que este pueblo va a hacer y ha hecho todo lo que haya que hacer para que esos asesinos paguen por su culpa y vayan al banquillo los acusados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.